ya tomaron agua ya tomaron agua nos van a lavar de una vez pero como que venimos en moto y no podemos pero Willy ya se bañó él tenía camisa así descortada y que todo se pueda se puede bañar de una vez mira que Willy está anda agarrando que sabor tiene va que está está frío que lo que hay ahí pues está saludoso aquí estamos están ellos tomando agua y están lavándose las manos lavesse bien las manos lavesse las manos bien lavado porque ahora el que se quiere tirar ahí en el lago pues ahí ustedes si quieren bañarse pero ya es ustedes mandan no está bondo ahí pues no está bondo es Willy quiere tirar a nadar ahí y la gaby y por eso y está lejos está retirado así como lo ven amigos estamos aquí bueno ya tomaron agüita si no tomen sus aguas así como ustedes como ustedes como ustedes pueden pueden tomar agua busquen algo para tomar agua porque a veces la mano no lo puede agarrar nosotros estamos acostumbrados a tomar agua así con hojas con hojas así lo hacen en budo si se van a mojar vaya oye la fatia vaya se va a ir bien mojada para la casa mira la Nelly como toma agua para que mire como se toma el agua ahí sí es una pocita está bondo ahí ahí no está bondo deja la camisa ahí hombre cuidado se van a caer ahí porque ahí está listo ustedes no se vayan mucho para allá porque se van a mojar todo y ya no se van a secar a ver para acá Willy se quedó ahí como tapando el agua ahí está Willy eso lo gana como que está tapando el agua ahí aquí es donde se bajaron con un palito de tarro aquí es donde ellos bajaron y luego este río está aquí en la orilla donde está la caña donde estábamos trabajando por eso ellos se les hizo fácil venirse rápido porque está a la orilla donde trabajamos no se queden así no se queden así una vez no se queden así una vez no se queden así tienen que estar moviendo bañándose levantándose tapen el agua ahí entre todos a ver si lo pueden tapar entre todos que no dejen pasar el agua no porque ahí no se lo lleva lejos dejaron pasar el agua yo no me puedo bajar porque yo sí puedo caer para arriba y no quiero no porque hasta allá no puedo seguirlos que tal me voy yo con todo y cámara para abajo y ahí sí que ahí topó todo pues sí porque qué voy a hacer yo ahí bueno amigos así como lo ven aquí están ellos vinieron a tomar agua pero de una vez vinieron como a bañar este es como un zanjón como que fuera un zanjón aquí es río aquí estamos estos son zanjóncitos y aquí se puede bañar muy chiquitito como fue que mojaron mojaron a la fátima ella se tiró ella se tiró bueno pues lávense bien las manos porque ya nos vamos a ir lávense bien bien porque todo el que lleva al lodo con lodo no lo van no lo van a montar en la moto ahí lo tenía lo tenía escondido este Willy listo tenía escondido la camisa porque fue a ti a ver señora vaca me dice aquí te dicen de pequeña no porque te dicen señora vaca señora vaca Willy me dijo señora vaca y por qué soy señora vaca acá en la colecha y por qué miren yo me voy a tocar con lodo a la fátima me tocaron con lodo a mí la gaby me señora vaca y te gusta que te digan así no 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 Bueno, así como lo ven, yo creo que tomaron agua, ya se bañaron un poquito, ahorita van a escalar para subirse para arriba. Denle la mano, cuidado no se van a revalar para abajo porque ahí está algo hondo. Y a la vez hay un alambre ahí. Cuidado porque hay un alambre ahí también. ¿Y solo quién falta? La Nelly. La Nelly va a caer, ya me imagino cómo se caigaría ahí. No, ya se va a subir más que vos. Ahí viene la Nelly para arriba. ¿Quién tomaron agua? Sí. ¿Cómo le hicieron? Pues se lavaron bien las manos. Sí, estaba riquísimo. Ajá, el agua bien mal. Sí, ¿usted sabe qué? Pero la Fati va. Sí, señora vaca. ¿Cuándo se le cae el oro? Tengo sucio aquí. Señora vaca. No. Usted sí sabe. Ya, estaría justo. Señora vaca. Es que ese güey le sabe una canción, así va. Señora vaca. ¿Quién está su cuenita vez? Vaya, por eso carga esto, sí. Nosotros tenemos una película de las cancioncitas. La güey le dice a señora vaca. Ah, tienen una... ¿Y en qué sale, va? ¿Ah? ¿En qué sale eso? Salen... Así, canciones, así. ¿Qué bral? Así es. En fantiles. Ajá. Así es. En fantiles. Y entonces ahí es donde le dicen así a la joven. Señora vaca. ¡Vámonos! Señora vaca, le doy gracias por darnos leche. No, si no dice... ¡Ay, gracias! Usted sí sabe. Ella no da leche, la tenemos que ir a ordeñar. Sí, pero... Y hace su trabajo, pero... No quieren ordeñar. Mira, hace queso. ¿Ah? Hace queso. Ay, qué pegajoso. Se pico una hormiga aquí, miren. Pero esa no es hormiga del agua. Estaba riquísimo allá abajo. Ve, que ese ya me quitó toda la picazón de las caras. Delicioso. ¿Se te quitó la picazón? Ajá, me quitó toda la picazón de las caras. ¿Anda bañate otra vez? ¿Con el agua? Igual. A mí igual. Me quitó todo lo que tenía. Yo tenía ampunas de cortar y ya no me duele. Bueno, amigos. El agua te cura, el agua te... Después de trabajar, ellos se vinieron a dar un buen... Una buena refrescada. Me refrescada. Y entonces, ahora sí, yo creo que hasta aquí llegamos. Y por favor, hasta el próximo video que grabemos. Hasta la próxima. Gracias por mirarnos. Saludes a todos. ¡Gracias!